Hola, buenas tardes, aquí nuevamente, complaciéndolos con una nueva melodía. El día de hoy voy a cantarles esta canción, no me hubiera enamorado de Cornelio Vega Jr. Espero que les guste tanto, como a mí me encanta esta canción. Y de nuevo les encargo que le den like, comenten, compartan y se suscriban a mi canal de YouTube. Muchas gracias. ¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie, sabes, a que me quiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionara si en verdad yo no era nada para que me deseaste quiero? Porque tiene que ser siempre el que pierde, el que da todo, y tú me hiciste a tu modo, ni modo que voy a hacer. Tendré que acostumbrarme a estar sin verte, sé que nada es para siempre y ahora me toco perder. Solo espero y te vaya de lo mejor, no conozcas el dolor, que alguien de verdad te quiera y que te dé su corazón. Así como lo hice yo. Entiendo que hoy se termina eso que nunca comenzó, eso que nadie sabía y que jamás se retrató. Del principio hubieras dicho que de mí te apartarías, no me hubiera enamorado de toditas tus mentiras. No me hubiera enamorado de esos, tus hermosos labios, de tus manos, tus caricias que van a ser en tus manos. No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones, no te hubiera hecho el amor. No conocía tus intenciones, de la izquierda yo fui al cero. Quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero. Te retiras de mi lado. Gracias.